¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Estamos hoy en un nuevo capítulo de los Ips 4. Como siempre está encendido, yo no sé cómo se lo montan. Vale, bueno, es domingo, son las 8 de la mañana. Tenemos a Ana muy embarazada. La pobrecita está ya que no puede, no puede. Me da una penilla, no puede. Vale, súper limpio tenemos esto. A ver, Sergio, por favor, límpialo. Límpialo. Vale, tenemos a todos durmiendo. Más o menos todos van a despertarse más o menos casi a la par. Podríamos decir, sí. Básicamente, vale, dejadme ver si tenemos aquí comida hecha. Vale, si es verdad, habíamos hecho las tortitas para evitar problemas. ¿Qué te pasa? Tienes náuseas, claro, pero ¿y qué hacemos? O sea, no podemos hacer nada. ¿Cuánto te sale el tercer trimestre? Vale, en 13 horas. Bueno, supongo que en este capítulo no nos va a dar, pero para el siguiente ya seguro que nos termina dando a luz. Ay, Dios mío, mira de eso, la pedazo de barriguita que tiene. Como sean dos, os juro que a mí me da un algo. Me da un ataque. Vale, la tele la tenemos estropeada. Adrián, antes de que vayas a desayunar, por favor, repárala. Si no es mucha molestia. A ver, voy a pausar para poder organizarme un poco mejor. A esta mujer, como siempre, se despierta y los ordenadores... O sea, tiene una obsesión por los ordenadores, que flipante. A ver, voy a mandarla a usar esto. Y luego vas a venir a comer. Y luego, ya si quieres, te vas tú al ordenador. Pero, vente primero a comer. ¿Tú qué ibas a hacer? Ibas a dar un abrazo a tu hermano. Vale, me parece bien que lo hagas. Pero voy a mandarte luego de eso... Es que voy a esperar, porque es que no me fío. ¿Dónde estás? Vale, vale, no. Pues pasas de darle un abrazo a tu hermano. Vale, pues si pasas de eso, ven aquí y date una ducha. Y luego usa el váter. Y luego te vienes a desayunar. Tortitas para ti. Venga. ¿Y Adrián, ya me has terminado de reparar esto? No, todavía no has terminado. A ver, Ana. No sé qué hacer contigo. No sé si mandarte a leer. Esto ya lo habías leído. Vamos a venderlo. Vamos a buscar aquí. Leer. Venga, este. ¿Por qué no? Vamos a mandarla que lea un ratillo. A ver, Adrián. Tienes que estar a puntito ya, eh. Vamos a acelerar un poco. Vale, listo. Tira esto, por fa. Ah, sí, claro. Pero es que ¿qué dejas? ¿Todo eso ahí botado o no? Límpialo. Sírvete una ración. Después de eso. Vale. A ver. Eh, ¿y a ti qué te sigue pasando? Estás incómoda. Ay, Dios mío, hija. Pero es que no podemos hacer nada. Vamos a ver. Es que ya tienes la energía a tope. Tú también, tú también. No lo entiendo. A ver. Eh, vamos a despertarte. Y ven a darte una ducha. Tú. Y tú. Y tú. Vamos a mandarte a ti a que te la des aquí. Darse un baño. Y a ti te lo voy a mandar en el otro baño. Vale. Entonces, cuando terminéis. Venís a desayunar. Sirves una ración. Deja que empiece a ducharse. Porque es que yo no me fío un pelo de esto. Te sirves otra ración. Y tú eres el que más vas a... No, ya estás abajo. Vale. Pues te vas a servir otra ración. Vale. Listo. A ver, Sergio. ¿Dónde andas? Me estás comiendo aquí con Ana. Vale, bien. La compañía me parece muy bien. Uy, esto se nos ha metido un poco en la puerta. Pero bueno. A ver. Van a limpiar. Ok. Vale. Bueno. Para el día de hoy lo que tenía yo básicamente pensado hacer. Es... Pasar el día con ellos en casa. O sea, aquí. No en plan de como... Digamos una barbacoa en familia. O algo así. Vale. Entonces lo que voy a hacer es... Vale. Tenemos a Adrián limpiando. Tenemos a... ¿Qué le pasa? ¿Estás incómodo? ¿Por qué? Por reparar. Uh, bueno. ¿Qué le vamos a hacer, hijo? Tú y el ordenador, mujer. O sea, de verdad. Esther, tía. No puedes estar todo el día así. Entra. Ya sé que, por ejemplo, Ana no va a poder entrar. En lo que es el... No va a poder entrar. Ya lo sé. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pero hija, tú no deberías de estar limpiando. Tú como estás no deberías de estar limpiando. A ver. Ven aquí. A ver. Eh... Estás terminando de comer. Ellos también. Vale. Cuando terminen de comer. Vamos a... A mandarles a la piscina. A ella también. No, a Emma. Vamos a mandarla al jacuzzi. No, vamos a darle a entrar en grupo. Porque así entran todos. Ana. Vamos a mandarte... Uy, sentarse aquí. Del borde, supongo. No, vamos a mandarla a sentar... A que se sienta ahí. Supongo que se cambiará la ropa. Sí. Vale. Sergio, eh... Deja el ordenador y ven y siéntate aquí con... Con Ana. Ok. Vale. Todavía no has terminado de comer. A ver. Vamos a hablar con él. Y Ana se va. Pero hija. Ah, buf. Pero no hace falta que te cambies de ropa, ¿sabes? Eh... A ver, venga, pobrecita. Vamos a quejarnos de problemas. Hablar con él. A ver si así se te puede pasar un... ¿Cómo que no puede? Si está aquí. A ver. Venga, preguntar por autor favorito. Ahora sí. Vale. No, digo así. No me digas que se me ha quedado trabado. Porque mira que les ha costado, eh. Vale. Eh... A ver. Adrián. Adrián está con la vejiga. Deja del ordenador. Pero qué manía. Eh... A ver. Ven aquí. Nadar hasta aquí. Tú no salgas. Que te estoy viendo. Hacer largos. Venga. Eh... ¿Vas a entrar? ¿Ya? ¿Por fin? Vale. Sí. Vale. Bien. Eh... Hombre, es que es normal que los niños estén todo el día... Con el ordenador. Si la propia madre también está todo el santo día ahí con el ordenador. Vamos a mandarla que se ha hecho una siesta. Ella es una siesta en el jacuzzi. No me lo puedo creer. Vale. Eh... A ver, Ana. Eh... ¿Cómo estás? Vas bien. Vas bien. Vamos a mandarla a la piscina. A ver. Hacer largos con vigor. Eh... Nadar hasta aquí en grupo. Venga. Sé que no... Si no... No puede hacer otra cosa. Y esta ya va al ordenador también. Hija. ¿A qué? A ver. Hacer largos. Mirad. Dios. En serio. Que se pueden quedar dormidos en el jacuzzi. Me veo. Voy a sacar una foto. A ver. Están todos aquí metidos. Bueno, casi todos aquí metidos. Vale. En verdad yo no sé que tanto está durmiendo. Porque tanto sueño no parece tener. A ver. Faltas tú. Venga. Ven aquí también a hacer largos. Todos haciendo largos. Venga. Subes el ejercicio físico. Eh... Sergio deberías de estar aquí. ¡Ay! Que eso nos ha puesto mala. Espérate, 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 espérate. A ver aquí, Ana. Mirad. Que está como... ¡Ay, Dios, la pobre! Es lo que le faltaba ya. Congestión. ¡Ay, Dios, mi niña! Miradla. Es lo que le faltaba. ¡Ay, Dios mío! Eh... ¿Puedo llamar desde el teléfono o tengo que hacerlo desde el ordenador? Eh... Pedir una cita a... Eh... Trasladar. Comprar. A ver. Vamos a... ¡Ay, mi niña! ¡Joder! A ver, hacer pedido. Comprar medicina. Venga. Compra. Ya está, ¿no? O sea, ya debería tenerlo en el inventario. Lo tiene, lo tiene. A ver, tómala. ¡Ay, mi niña! Pobre, de verdad. ¿Qué le pasa ahora? Dios, en serio. Eh... Quédate con ella, anda. Porque... Me da hasta miedo. A ver, pedí sentir bebé con la mano. No sé, ustedes apañaron así. Esta mujer... Es que parece que está muerta, macho. Ahí durmiendo en el... En el jacuzzi. Me meo. Vale. Eh... No tienen mucha hambre todos. Ana diría que es la que más hambre posiblemente tenga. Así que vamos a dejarlos aquí. Que sigan entre ellos nadando. ¿Y a qué se ha ido al ordenador? ¿Es que cómo se haya ido al ordenador? Vale, no, está hablando con ellos. Eh... Una postura un tanto extraña. Vale. ¡Ay! Necesitas venir al baño. Ven aquí. Ok. Vale. Eh... Tú en nada también vas a necesitar venir al baño. Eh... Adrián. Eh... Vas bien. Eh... Tú... No puedo. En serio. Qué fuerte. Eh... A ver. No, que mandé al baño ahora fue... Yo no te había mandado al baño. No. Joder. Se nos estropea todo. Ven aquí. Pero ¿por qué no vienes aquí? A ver. Ana está a puntito de que le vaya a dar hambre, Sergio. Si no te importa. Ven aquí. Y vas a hacer a la parrilla... Me dio fruto a la parrilla. Hamburguesas. Hamburguesa vegetal. Patata asada. Perritos de tofu. Más opciones. Uy. Shish kebab. Voy a la parrilla. Venga. Un shish kebab. Esto creo que nunca te hemos mandado a... Lo dije bien. Shish kebab. Si supongo. Nunca le hemos mandado a hacer eso. La verdad no tengo ni idea del plato ese. O a lo mejor ahora lo veo y sí. Pero así con nombre... No caigo. No caigo. Vale. A ver. A ti ya te hemos mandado. Vale. Tú también necesitas venir al baño. Así que te voy a mandar a usarlo. Venga. Tenemos a él aquí. Ana, ¿dónde estás? ¿Pero qué haces, chiquita loca? A ver. Siéntate aquí, anda. Vamos a ver. ¿Ester se ha despertado ya? Sí. Pues nada. Siéntate aquí también. Venga. Y Adrián. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Charlar con Emma? Vale. Me parece bien. ¿Qué le pasa a Emma? Fatiga por hacer ejercicio. Vale. Bien. Ah, yo como varillas así de estas. Tienen buena pinta, ¿eh? A ver, vamos a mandarle a ella que se sirva una ración porque el hambre le está bajando horriblemente. Horriblemente y necesita ya comer algo en serio. Esa ropa. Ah, la de deporte. Claro, que estaba ahí arriba haciendo deporte. ¿Qué vas a hacer? Vale, le vas a dar un abrazo a Nine. Ok. Tu sobrino. Genial. Vamos a mandar ahí a que se siente. ¿A dónde va a hacer Emma? Eh, charlar con Adrián y bailar. Vale. Bueno, pero yo creo que... ¿Dónde vas a bailar? ¿Aquí o allí? Ah, no están bailando ellos aquí. En verdad podríais bailar fuera, pero bueno. No pasa nada. A vuestro rollo, ¿eh? Aquí me falta un niño. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? No te veo. Vale, está contemplando la puerta. Pues no sé, vente aquí y baila. Mismo, yo qué sé. Por mandarte a hacer algo, en realidad. Vale. A ver, bueno. Están aquí todos como de reunión. O estaban hasta hace un momento. Voy a sacar una foto a ellos dos. Ok. Vale. A ver, Sergio, ¿a dónde vas? Vas a limpiar. Adrián sigue ahí bailando. Esther. Charlar con Iván y bailas. Eh, Ana. ¿Termina de comer? Yo creo que ya más o menos has terminado. Así que nada. Vente. Bueno, esto vamos a dejarlo aquí por ahora. Eh. Cuando termines de hacer eso, te voy a mandar aquí a que uses. A que uses esto. Y por qué no, vente a bailar también. Venga, todos bailando. Bailas en familia. A ver, bailar. Por ahí no pueden caminar. Mira de eso. Qué estampa, en serio. ¿Ana? Eso no fue ella. No, ven aquí. Quiero sacarles una foto. O sea, la que está embarazada y digamos que es como la que más se mueve, ¿sabéis? O sea, es increíble. Dios, qué fuerte. Vale. Eh, vamos a mandarla aquí. A que use esto. Ok. Venga, bueno, necesitas ya. Eh, a ver, Adrián, Esther, Sergio, vale. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué pretendes hacer? Vale, un abrazo. Vale, genial. Bueno, voy a mandar a Esther. A Esther, a que se sirva una ración. A Sergio, a que se sirva otra ración. Y voy a mandar a Adrián también. ¿Qué te pasa? ¿Estás incómoda? Vale, por el entorno. Pues es tan sencillo como venir y fregar, hija. ¿Verdad? Es que rápido se soluciona eso. Ok. Vale, los tenemos ahí comiendo. No sé si mandar a esta mujer también a comer. La voy a mandar a hacer fruta a la parrilla. Cuando termine de limpiar. Vale. Ana, ¿qué vas a hacer, hija mía? Vaciar basura. De verdad. O sea, la pobre, que es la que está embarazada, es la que más hace de toda la casa. Me da una pena. En serio. Están todos aquí. Ana, al menos ven aquí y siéntate. Vale, los niños no es que tengan el hambre. Bueno, tú más o menos, eh. Vamos a mandarte a servir una ración. ¿Tu hermana dónde va? Ve el canal. ¡Uy! Ve el canal de romance. No sé. Míralo. A ver. No me vas a quemar la cocina, ¿verdad? Yo espero que no. Vale. No, no, no lo ha quemado. Genial. Es una calidad buena. Bueno, pues venga. Aprovecha y sírvete. Ana. ¡Ay, mira! ¡Qué mono! Venga. A ver, ¿a dónde vas? ¿A charlar con... Con Iker? O con Iván. No, con Iván. Vale. Nada, termina de charlar con Iván. Y cuando termines, pues yo ya le mando a él a que venga a comer algo. Vale. A ver, Esther. Cuando termines de hablar eso, ¿no? Cuando termines de hablar, lo que vas a hacer es limpiar. Hija, haz algo. Pero no, limpia tu plato. Venga. Que parezco yo aquí la... O sea, se supone que eres mayor que los hijos. O sea, aquí hay que tener ejemplos. Porque si no, ellos después no lo hacen. Qué raro suena. Vale. Bueno. A ver. Ana. Está aquí. Va a beber. Vale. Pues bueno, chicos. Voy a dejar el capítulo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado. Si es así, espero que le des like, que lo compartáis. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!